Y ahí en ese punto ustedes nos van a ayudar con un Muy fuerte, me amaste y después yo proclamaré Tu gran bondad Jesús, ustedes van a decir Muy bien, me salvaste, excelente, ok vamos a hacerlo Una vez más, listo, no me olvidaré lo que hiciste Por mí, yo proclamaré tu gran bondad Jesús No me olvidaré lo que hiciste La Biblia 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 Diga conmigo Por siempre y siempre Por siempre y siempre Por siempre y siempre Lo será Oh Señor, lo será Lo será Oh, lo será Tú eres Señor Por siempre lo será Señor Que Tú eres el Rey Que Tú eres el Rey Que está vivo Con gloria y poder No hay otro Dios No hay otro Dios Solo Tú Rey Así es Tú eres glorioso Rey Oh, eres grande Oh, eres santo Señor Venimos con acciones de gracias Venimos con adoración Con gratitud Rey Jesús Porque solo Tú eres digno Misiones de gracias Damos hoy a Ti Alabamos hoy Tu nombre De ti no eres Tú Solo Tú Te alabamos Misiones de gracia Misiones de gracia Damos hoy a Ti Misiones de gracia Damos hoy a Ti Te alabamos Te alabamos ¿Por quién? Porque eres Tú Soberano Dios Porque eres Tú Te doy gracia Todo Todo es por Ti Santo, admirable Todo eres Tú Cristo Cristo eres Señor Todo es por Ti Para Ti La vida existe Solo en Ti Jesús Solo en Ti Para Ti Es la gloria Todo Todo es por Ti Para Ti La vida existe Solo en Ti Jesús Solo en Ti Para Ti Es la gloria ¿Por quién eres Tú? Eres glorioso Rey Nadie como yo Misiones de gracias Damos hoy a Ti Alabamos hoy Tu nombre De Ti No eres Tú Solo Tú Te alabamos Misiones de gracias Misiones de gracias Damos hoy a Ti Alabamos hoy Misiones de gracias Misiones de gracias Gracias, todo, todo es por ti, santo admirable, todo eres tú, Cristo es Señor, todo es por ti, para ti, la vida existe sobre ti, Jesús en ti, para ti es la gloria. Todo es por ti, para ti, la vida existe sobre ti, Jesús en ti, para ti es la gloria, ¿por quién eres tú? Nadie es como tu rey, damos gracias porque tú eres nuestro Señor, ¿por quién? ¿Por quién eres tú? Soberano Dios, ¿por quién eres tú? Te doy gracias, todo, todo es por ti, santo admirable, todo eres tú, Cristo es Señor, Todos por ti, para ti, la vida existe sobre ti, Jesús en ti, Jesús en ti, para ti es la gloria. Todo es por ti, todo es por ti, todo es por ti, todo es por ti, para ti es la gloria. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú, Señor Jesús? Porque tú eres nuestro propósito, Señor, tú eres nuestro razón en esta tierra, oh, tú eres la vida eterna, Señor, eres glorioso. Cante conmigo. Yo cantaré a mi Señor, entregaré adoración. Eres digno de Dios, Señor, eres digno de alabar, reinas con autoridad. Bendeciré su nombre hoy, y con todo lo que soy, eres digno de alabar, reinas con autoridad. Oh, sí, Señor, te bendeciré en este día, porque tú eres bueno. Bendeciré su nombre hoy, y con todo lo que soy, eres digno de alabar, reinas con autoridad. Quiero estar llena de Dios, yo quiero estar llena de ti, tu palabra es la vida en mí. Yo cantaré a mi Señor Entregaré adoración Eres digno de alabar Reinas con autoridad Bendeciré tu nombre hoy Y con todo lo que soy Eres digno de alabar Reinas con autoridad Bendeciré tu nombre hoy Bendeciré tu nombre hoy Te detienesco a ti con todo mi ser La tierra está llena de ti Tu palabra es la vida en mí Yo cantaré a mi Señor Te entregaré adoración Eres digno de alabar Reinas con autoridad Bendeciré tu nombre hoy Dijo todo lo que soy Eres digno de alabar Reinas con autoridad Hoy otro como tu rey Dijo con todo tu corazón Y él es santo Nadie es como él Eres santo Eres santo Eres santo Eres santo Yo cantaré a mi Señor Entregaré adoración Eres digno de alabar Reinas con autoridad Bendeciré tu nombre hoy Y con todo lo que soy Eres digno de alabar Reinas con autoridad Reinas con autoridad Deciré tu nombre hoy Aleluya 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 Eres santo Tú eres santo Así es Eres santo Eres santo Eres santo Glorioso 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 Eres Nadie es como tú La escritura Dice que no hay otro nombre Que podemos ser salvos Solo a través de Cristo Jesús El santo cordero El rey de reyes El poderoso Dios Señor Jesús Yo te adoro Yo te alabo Por escogirme Por escogir nosotros Para tu propósito Tú eres grande Tú eres verdadero Y tú estás aquí Glorioso Eres Santo Cordero Viste la cruz Por mí Lleno De gracia Y amor Me amaste Tu sangre Tu sangre Existe Por amor A mí Hoy Mi modelo Eres tú Santo Santo Cordero Fuiste a la cruz Por mí Lleno Lleno de gracia exaltado glorioso Señor tu nombre sobre todo nombre Cristo mi Señor tu nombre santo, santo, santo Jesús mi salvador y sobre el trono de tu gracias recibe adoración solo tú eres digno Señor Jesús Santo Cordero Santo Cordero fuiste a la cruz por mí lleno de gracia y amor gracias Señor Jesús derramaste tu sangre fuiste por amor a mí hoy mi modelo eres tú Jesús tu nombre tu nombre sea exaltado glorioso Señor tu nombre sobre todo nombre Cristo mi Señor tu nombre santo, santo, santo Jesús salvador y sobre el trono y sobre el trono de tu gracia recibe adoración eres eres glorioso eres glorioso Jesús tú eres el único digno de toda adoración eres maravilloso eres el modelo eres el excelente de todas las cosas yo te alumbré eres poderoso para cambiar todo eres rey grande y soberano cada vez con los deseos santo, santo santo, santo santo, santo recibe adoración santo, santo santo, santo santo, santo santo, santo recibe adoración tú eres santo, santo santo, santo santo, santo recibe adoración yo eres santo, santo santo, santo santo, santo recibe adoración santo santo, santo santo, santo Santo, santo recibe adoración Santo, 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 santo Santo, santo recibe adoración Glorioso, no hay otro más digno Solo el Cordero de Dios, eso es Padre Tú eres digno, Tú eres soberano, Tú eres Glorioso Nadie es como Tú Señor Nadie es como Tú Señor Santo y glorioso Eres maravilloso Rey Nadie que pueda comparar a Ti Tú eres apartado de todo Porque Tú eres el creador de los cielos y la tierra Nadie es como Tú Señor Jesús Santo, santo, santo Poderoso, poderoso Reina Jesús Sobre toda creación Eres Señor Eres Señor Con toda autoridad Quien como Tú Señor Verdadero Señor 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 Con toda autoridad Con toda autoridad Quien como Tú Verdadero Oстро Eres любов para mí Rey Glorioso Rey Grandioso Rey de Reyes Rey nace en mí Rey glorioso Rey grandioso Rey de reyes Rey nace en mí Oh Eres digno Nena sobre mi vida Señor Gobierna mi vida Rey Rey santo Rey nace Jesús Rey nace Jesús Sobre toda creación Eres Señor Con toda autoridad Quien como tú Verdadero mi fe Eres solo para mí Rey nace Jesús Rey nace Jesús Sobre toda razón Rey nace en mí Rey nace en mí Rey nace en mí Sobre toda autoridad Quien como tú Rey nace en mí Rey nace en mí Rey nace en mí Rey nace en mí Rey glorioso, rey adiós, rey de reyes, reinas en mi voz. Nadie es como tu rey, reina mi vida, Señor. Eres mi anhelo, mi pasión, eres mi deseo. Señor, el único rey, reina eres tú, mi Jesús. Eres mi anhelo, mi pasión, eres mi deseo, Señor. El único que reina eres tú, mi Jesús. Jesús, Jesús, eres mi anhelo, mi pasión. Eres mi deseo, Señor, el único que reina eres tú, mi Jesús. Eres mi anhelo, mi pasión, eres mi deseo, oh Señor. Señor, el único que reina eres tú, mi Jesús. Eres mi anhelo, mi pasión, eres mi deseo, oh Señor. Eres mi anhelo, mi pasión, eres mi deseo, oh Señor. Señor, el único que reina eres tú, mi Jesús. Señor, el único que reina eres tú, oh Señor. Señor, el único que reina eres tú, oh Señor. Señor, Señor, tú eres mi anhelo, Señor, tú eres mi pasión, el sentido de mi vida, el propósito de mi ser. Rey glorioso, Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reina ser mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reina ser mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reina ser mí. Rey glorioso, Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reina ser mí. Nadie es como tú, Rey glorioso, Rey glorioso, Rey de reyes, reina ser mí. Nadie es como tú, Rey de reyes, reina ser mí. Nadie es como tú, Rey glorioso, no sé si has entendido lo que estamos cantando, pero si aún todavía no lo has entendido empieza a declararlo, Rey glorioso. Cantémoslo una vez más, levanta tu voz, reconoce que Él es el Rey, reconoce que Él es Rey glorioso, aleluya. Cántalo, 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 Abre tus labios y díselo con todo tu corazón. Oh, Rabacaya, 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 Rimimimimimimimikandas, aleluya. Oh, Díselo, Díselo, Aleluya, glorieoso, Aleluya. Oh, sí, Señor Rey de reyes Rey nace en mí, Él es tu Rey Él es tu Rey, aleluya, díselo Rey glorioso, aleluya Oh, abre tus labios en esta hora Abre tus labios, decláralo Dile Rey nace en mí, Rey glorioso, aleluya Díselo en esta tarde, aleluya Y si Él todavía no reina en tu vida En esta tarde, dile que Él reina en ti, aleluya Oh, Rey glorioso Díselo una vez más, aleluya Oh, sí, Señor, aleluya Rey de reyes Rey nace en mí, Rey glorioso Abre tus labios Abre tus labios, aleluya Rey de reyes Rey nace en mí, Rey glorioso Con todas tus fuerzas 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 Oh, glorioso Rey, aleluya 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 Oh, sí, Señor, Señor Oh, sí, Señor, Jesús Dios, aleluya ¿Cuántos en esta hora pueden abrir sus labios Y declarar eso? El único que reina Eres tú, Señor Jesús El único que reina Eres tú, Señor Jesús Aleluya Levantemos palmas Grito de júbilo en esta tarde Porque el Señor Jesucristo Reina por la eternidad Reina por la eternidad Aleluya El que fue Es y será por la eternidad Aleluya A Él es el que tú estás adorando en esta tarde A Él es el que estamos levantando Nuestra adoración Aleluya Porque sólo Él la merece Sólo Él la merece Aleluya Demos fuertes palmas al Rey Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Déjeme decirle que hubo gente que nació Y murió Sin poder glorificar al Señor Pero tú y yo Él nos ha dado vida Para glorificarle Para exaltarle Para reconocer su grandeza Y para saber Que no hay otro Dios Él es el único Dios verdadero Aleluya Amén Estamos hoy aquí Porque Él nos ha dado vida Si no, no estuviéramos aquí Por lo tanto Él es digno de toda la adoración Amén Salúdate ahí donde estás A tu alrededor Gracias por ver el video Gracias por ver el video bendito es el nombre del Señor que hermoso poder declarar y decir es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos verdaderamente no hay cosa más hermosa que estar en la presencia del Señor amén amén, que bueno que ya nos saludamos nos gozamos de tener en medio nuestro a José Carlos viene invitado por Celia que es caballero que está aquí Dios te bendiga y nos da mucho gusto de tenerte en medio nuestro, amén que bueno poder estar en esta tarde hermanos aquí reunidos, amén yo estoy muy agradecida con el Señor el día de hoy todos los días, todos los días dice que no nos olvidemos ninguno de sus beneficios pero hace 18 años el Señor me regaló mi hijo más pequeño y pues hay gratitud en mi corazón porque el tercer hijo también vino a ser de una gran bendición a nuestra vida, a nuestro hogar pues le doy gracias a Dios por la vida de mi hijo amén queremos recordarles hermanos que el próximo fin de semana tenemos la visita del profeta Wilson Castillo juntamente con su esposa la sierva Raquel desde el día viernes estaremos dando inicio a las 7 de la noche así que hermanos como cada cosa que el Señor trae es glorioso pero recuérdese que vamos de gloria en gloria entonces este fin de semana que viene también va a estar glorioso haga planes el día sábado también vamos a estar aquí en la iglesia y el día domingo por supuesto que también con nuestro servicio a las 4 de la tarde pero el viernes empezamos teniendo la actividad con el profeta Wilson amén así que damos gracias a Dios porque es un gran privilegio y una grande bendición cuando los ministerios nos están visitando decimos visitas pero es la familia es parte de la familia que vienen a visitarnos parte de la familia así que hermanos recordemos que es este viernes sábado y domingo no te lo pierdas porque posiblemente te lo cuenten pero ya no te lo van a contar igual y no es lo mismo que me lo cuenten a que yo esté presente amén verdad que sí así que hermanos Dios les bendiga entregamos el tiempo a nuestro pastor en esta tarde amén gloria al señor me gozo mucho de verles a cada uno de ustedes la gracia al señor sobre cada uno de los que estamos aquí presentes tenga muy presente tenga muy en cuenta que en el momento de estar en este lugar estamos congregados como pueblo de Dios como linaje escogido dice que él habita en la alabanza de su pueblo en otras palabras cuando venimos a la casa del señor el gozo más grande de poder compartir nosotros no solo no como amigos que amigos debemos ser dice que el que es amigo ha de mostrarse amigo pero más que eso también y lo más importante como cuerpo de Cristo porque el vínculo de su amor es el que nos une y sobre el cuerpo corre toda la sangre por eso es importante la comunión dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo porque ahí es donde dice que la sangre corre por todo el cuerpo y entonces cuando hay comunión los unos con los otros dice el apóstol Juan y la sangre de nuestro señor Jesucristo os limpia de todo pecado amén aquí está hablando de la falta de comunión la falta de comunión también es pecado es una falta al cuerpo y es una falta al señorío de Cristo entonces cuando hay comunión dice la sangre de nuestro señor Jesucristo nos limpia de todo pecado amén así que que bueno que tengamos comunión los unos con los otros que bueno me alegro de ver rostros que no miramos antes hoy les bendecimos y este hermanos acérquense a los hermanos bendígalos a los discípulos nuevos hay que como se llama mostrarles eso no por no por algo fingido porque el amor del señor no es fingido usted no tiene que fingir algo que que siente simplemente se expresa algo que usted siente si no lo tiene entonces lo tiene que fingir como algunos hermanos que entran hoy no vinieron por supuesto que entran a la iglesia fingiendo que vienen contentos y vienen así pero se vienen dando una gritada en el carro entonces no el amor de Dios no es fingido ni el gozo tampoco es fingido así que mire a su hermano al lado que tiene al que tenga y dígale el amor de Dios no es fingido y el gozo tampoco el gozo que siento es real porque Cristo está en mí amén gloria al señor Jesús aleluya amén vamos en este momento a tomar el tiempo de las ofrendas y dice la palabra del señor señor en Malaquías 3.11 y yo reprenderé al devorador por vosotros amén todavía no estoy predicando pero miremos aquí en Malaquías 3.11 amén como dicen hay dos hermanas que se conocen hasta la hermana Mari de Castillo ya las conoce las hermanas que dicen amén amén hay dos en la iglesia y una es Gloria Botma y la otra es Carmen Lobo amén amén lo que no sé es quien dijo amén amén primero quien aprendió de quien amén muy bien Malaquías 3.11 dice reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de vuestra tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos amén ahora el devorador tiene tres tiene cuatro fases y vamos a Joel capítulo 2 como aclaro no estoy predicando todavía en Joel capítulo 2 verso 21 verso si verso 21 en adelante quiero hacer esto por dirección del Espíritu Santo ya no no lo hacemos siempre verdad pero por dirección del Espíritu Santo porque el Señor quiere desatar la bendición en la iglesia amén dice tierra no temas que dice alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas verso 23 vosotros vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio oigan esto las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite verso 25 y os restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros la oruga el saltón el revoltón y la langosta no son cuatro animales distintos es el mismo solo que en sus cuatro fases primero es oruga después crece y se vuelve saltón y después en otra edad mayor es el revoltón y la edad adulta de este insecto es la langosta entonces que era lo que hacía este este animal este era un insecto la langosta no es aquella que usted se está imaginando ahorita verdad esa esa quiero cuando van ahí denme en esa y hay unas langostas bien curiosas verdad que por curiosas les va mal por andar así abriendo los ojos son escogidas pero la langosta que habla en la escritura es una especie de grío o especie de un animal que que es como saltamontes pero tiene cuatro fases cuatro etapas entonces cuál era qué era lo que hacía este este insecto no sé si se le puede llamar insecto pero este animal trabajan en plagas y esa plaga llegaba llegaba a los cultivos y se plantaba en las raíces en las raíces de los cultivos y ahí se alimentaba de las raíces hasta que iban creciendo a manera que esa esa plaga exterminaba toda todo el cultivo y si vamos a malaquías 3 11 dice y yo reprenderé al devorador por vosotros porque él es que lo va a reprender porque él lo mandó el diablo no lo puede mandar por eso es que a veces hay cosas que no son no son cosas enviadas del diablo sino ese resultado de nuestra desobediencia en cuanto a darle al señor lo que le corresponde pero dice que cuando nosotros en malaquías 3 10 y os abriré las ventanas dice de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde pero cuando nosotros restituimos lo que a dios le corresponde el diezmo las ofrendas las primicias o las promesas que hacemos porque a dios delante del señor las hacemos y ahí es donde viene la bendición ahí es donde viene la bendición amén viene la bendición y dijo el señor probadme en esto ahora y si no os abrirán las ventanas todavía lo reta es el último es el único verso en la escritura que habla que el señor nos reta y nos dice pruébenme y aquí tenemos testimonios de gente que ha dicho señor yo probé al señor y si es cierto si es cierto ahora entonces tenemos que en el nombre de jesús yo declaro esa mentalidad abierta esa mentalidad que recibe la palabra que la entiende y que y la aplica y que recibe esa promesa que el señor ha dado amén muy bien entonces pongámonos de pie y ahora sí amén estamos todos listos entonces ahora sí le vamos a dar al señor lo que le corresponde y así el señor seguirá bendiciéndonos amén 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 Gracias.